Hola que tal amigos hoy les traigo un primer tutorial acerca de como entrar en prueba de errores en windows 10 que realmente es bastante sencillo lo único que debemos hacer es buscar la aplicación de ejecutar le damos enter y en esta ventana vamos a escribir msconf del cual aquí ya lo tengo le damos enter y nos aparecerá una nueva ventana nosotros lo que vamos a hacer es ir al menú de arranque y seleccionaremos el arranque de prueba de errores ustedes lo tendrán desactivado para este efecto ustedes lo van a activar le van a dar aplicar y le van a dar aceptar en este caso ustedes le tendrán que dar en reiniciar y automáticamente al momento de reiniciarlo va a iniciar como prueba de errores y eso sería todo muchas gracias muchas gracias y hasta la próxima gracias